Hola, hola familia del arte cómo están bueno hoy les traigo el tutorial el vídeo de cómo hacer la pasta para texturizar ustedes me escribieron ahí en comentarios que si quería que se las enseñara a hacer pues bueno muy fácil de hacer y sale muy muy económica también les enseño a aplicarla para hacer un cuadro de arabescos es como un abstracto así trabajo yo los cuadros que yo hago los que me encarga son muy grandes entonces yo preparo esta esta pasta y me queda súper bien y fuera de eso para aplicar la pintura queda muy bien desliza muy bien la pintura bueno y ahora manos a la obra bueno entonces vamos a empezar a hacer la pasta para texturizar yo la uso muchísimo para hacer porque trabajo cuadros muy grandes entonces hago la pasta porque me sale más económica y me gusta como me queda la textura para pintar y para hacerlas las líneas y todo eso que hago en los cuadros entonces yo aquí tengo estuco plástico esto lo consiguen en ferreterías aquí dice para estucar paredes corregir pequeñas grietas para rezanar es lo que usan en las paredes para tapar los huecos que aplican y luego lijan esto es súper súper económico este está este estuco plástico lo venden así por bolsas o también los venden por galones pero es muy muy económico entonces vamos a cortar aquí la punta y vamos según lo que vayamos a trabajar entonces así preparamos yo voy a preparar aquí media bolsa entonces mire que les grueso voy a aplicar voy a echarle también esto en mi país se llama acronal es para aplicarle también se consigue en ferreterías esto es para aplicarle a las fachadas de las casas mire que es un color transparente es transparentoso y también es supremamente económico es más económico que la cola blanca o el colbón o la cola de carpintero si no consiguen este acronal que seguramente si lo van a conseguir en ferreterías porque en todos los países trabajan por la construcción y esto es lo que le echan a para barnizar o para sellar las fachadas de las casas entonces digamos de este estuco plástico es un 100% o un 50% y voy a aplicarle un 40% un 30% de acronal esto lo que me va a ayudar es a plastificar si no consiguen este acronal entonces pueden utilizar cola de carpintero o pegamento blanco también voy a utilizar vinilo blanco tiene que ser vinilo tipo 1 o acrílico si no tienen vinilo tipo 1 entonces utilicen acrílico blanco porque el vinilo tipo 2 no tiene buen pigmento y es muy líquido entonces nos va a quedar el la pasta muy aguada de este vamos a aplicar nomás un 20% apliquémoslo también con la cuchara este no es mucho aquí estoy utilizando es vinilo ahora vamos a revolver muy bien a mezclar muy muy bien que no nos vaya a quedar ningún grumo nos debe quedar bien cremosa esta mezcla voy a ir revolviendo mire como nos debe quedar más o menos yo la dejé un poquito líquida porque les quiero enseñar a hacer un cuadro entonces necesito que me quede así si la necesitan un poco más espesa entonces le aplican menos acronal o cola blanca y menos acrílico o vinilo blanco es dependiendo como la necesiten por ejemplo así está especial para trabajar en cuadros para hacer textura pero si ya van a utilizar para con esténcil o así entonces si la van a dejar un poco más más espesa entonces aquí tengo un aquí venía un torno que compre esto es de cartón entonces no quise botar este empaquecito para para hacer aquí el cuadro entonces como tiene estas partes aquí como feitas con cinta vamos a colocar aquí en todo el borde en toda esta parte voy a ir colocando cinta por todos los lados bueno ya les ya le puse la cinta ahora voy a empezar a aplicarle la textura voy a hacer este cuadro mire este lo hice también con esta textura lo he enseñado a hacer a mis alumnas presenciales y todo lo hemos trabajado con esa misma textura mire que bonito entonces pues a mí casi no me gusta dar valores de cuánto aplica aquí cuánto aquí porque es que uno va notando según para lo que necesite la textura si la necesita más aguadita o se la necesita más más espesa entonces ya uno va mirando ahí es por darle como una referencia a ustedes pero yo casi nunca me pongo a medir sino que voy es trabajando por poquito si voy mirando como me va quedando la textura mire es como una colada espesa vamos a ir aplicando bastante al cuadro así y luego vamos a ir extendiendo si nos sobra que obviamente aquí me va a quedar textura hay que guardarlo en un recipiente que tenga tapa porque si lo dejamos así se va a secar entonces vamos a ir extendiendo con una espátula o con las manos como quieran vamos a ver que nos quede bien gruesito mire como se deja manejar de chévere muy importante muy importante aplicarle a cronal o el colbón porque si no nos va a quedar que se va a desboronar con solo tocarlo se desborona entonces no podemos darle una no podemos garantizar nuestro trabajo cuando vayamos a vender porque se puede ir por pedacitos entonces es muy importante aplicarle eso para plastificar y fuera de eso nos va a deslizar la pintura cuando empecemos a pintar porque si no tiene el acronal entonces como que se absorbe inmediatamente y no deja difuminar no deja correr estos son truquitos que les estoy enseñando con los que yo trabajo como yo trabajo y que trabajo muchísimo los cuadros bueno voy a seguir extendiendo por todo el cuadro ya termine de aplicar en todo el fondo ahora con los dos dedos vamos a hacer unas rayitas así vamos a darle una textura va a quedar así en forma de triángulo entonces este sería el derecho del cuadro que todas queden así y vamos a organizarle los bordes que no nos vaya a quedar aquí excesos bueno ahora que nos quede lo más pulido que podamos ahora vamos a hacerle unos arabescos entonces vamos a coger un palito de pincho o a mi me gusta trabajar mucho así con las manos bueno vamos a hacerle unos arabescos no necesito que nos queden tan exactos aquí vamos a jugar entonces vamos a hacer aquí como una S vamos a hacerle unos laterales vamos a agregar la base así vamos a quitar otra vez que nos queden bien no importa que se vea el cartón que después vamos a aplicar base aquí vamos a coger otra vez que aquí me quede más delgado y aquí vuelvo a anchar así Si de pronto nos quedó mal, vuelven y hacen las rayas y vuelven y pasan hasta que ustedes se sientan ya tranquilas o tranquilos con lo que hicieron, que nos quede bien la talla aquí para que nos resalte. Vamos a hacer otra en esta parte de acá, entonces venimos aquí y pasamos por encima y venimos acá, lo mismo, vengo aquí ancho, adelgazo, voy limpiando el palito para quitar el exceso y aquí otra vez grueso y aquí voy a montar otro con una especie de una media luna. Después nos ponemos y pulimos todo esto, ahora también lleva como unos círculos entonces vamos a buscar aquí algo que nos puede ser un pocillo, un vaso o un frasco y vamos a hacerle la forma del círculo. levantamos y acá vamos a hacer como forma de rosquitas de círculos, así que me quede diferente la textura acá. Vamos a hacer otra bolita acá y vamos a hacer una más pequeña en esta parte, de la misma forma. ya hice las otras dos bolitas acá y esta pequeña. Ahora vamos a definir que arabesco va por encima y que arabesco va por debajo, por ejemplo este va por encima entonces vamos a borrarle esas líneas que están aquí, también vamos a hacerle una especie de textura, pero esta la vamos a hacer rayada, abajo va a tener una textura, las bolas tienen también otra textura y los arabescos otra tercera textura para que nos queden diferentes. Esto lo tenemos que hacer, no podemos dejar secar, sino que cuando vamos a aplicar esta textura nos vamos a dedicar solo a eso porque no se puede dejar secar, para hacerle todo esto. Este arabesco que va por aquí está por encima de este, entonces vamos a quitarle las rayas del otro y vamos a hacerle la misma textura, hacia donde va el arabesco hacia allá vamos a tirar la textura, este entonces iría así, llevando la misma secuencia, aquí esta puntita también, vamos a hacer aquí lo mismo, este bueno, este si va por encima, entonces vamos aquí, trabajo toda esta parte y esta también, bueno entonces así quedaría, también le podemos aplicar en los bordes de la misma textura, de la misma pasta, vamos a dejar secar mas o menos de un día para otro y luego le vamos a aplicar acrílico blanco, bien aplicado por todas partes, que no nos vaya a quedar ni una partecita sin pintar. Bueno me dejan ahí en comentarios si quieren que les haga el otro video enseñándoselo a pintar, no se los, no se los enseño aquí en este mismo video porque va a quedar muy muy largo y la idea es que sean videos cortos que no se me vayan a aburrir, entonces recuerda, el testimonio del alma es el arte en color, hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.